Que linda esta la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos juntos, mi placer a felicitarte En la vida en que tu naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los mis señores Y a mi me amaneciendo, y a la luz del día no soy Música Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos Quierelo, quierelo, quierelo Música 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 Música